Yo estoy en la Escuela de San Andrés en este año y yo tengo la clase de español en periodo F. Después de la escuela yo participo en muchas actividades y participo en las artes marciales, el Club de Habitación de las Tortugas, Sasa. Sasa, actualmente no tengo la reunión en octubre o septiembre, pero es ok. Y vamos. Vamos.